¡Buenos días San Francisco! Hoy digo San Francisco porque estamos aquí en la ciudad de San Francisco, California y hoy tengo a mi mejor amiga conmigo ¡Holys! Vamos a turistear la ciudad, vamos a usar el tren, estamos esperando el tren nunca lo hemos usado, lo vamos a usar solas, vamos a tener la experiencia de usar el tren y ahí les contamos cómo nos está yendo, quédense viendo ¡Ya nos vemos! El tren en San Francisco vale $2.75 por persona siendo que en San Francisco es muy caro vivir y transportarse el tren, Uber y el cable car es lo más razonable y barato para viajar aquí en San Francisco Ya nos bajamos del tren, vamos a empezar ahora sí la aventura de caminar por toda la ciudad ¡Está muy padre! Al bajarnos del tren podemos encontrar diferentes puestos de los locales que venden sus productos hechos por ellos Nos tocó caminar porque vamos a ir al muelle ¡Ya era hora de caminar! Nos tocó ir al muelle de número 39 que le hicimos Pier 39 Está bien rico el clima Pero nos tocó caminar Es como, se siente como un par de caminos Nos cansamos de caminar Nos cansamos de caminar Íbamos en el muelle 17 y eran 30 pero las caminas están bien largas de aquí pero decidimos agarrar una bicicleta de Emo Conociendo San Francisco Hay una caminata y luego una bicicleta y llegamos al Pier 39 Y por qué es tan importante este muelle Porque es donde está todo el asunto de San Francisco Si vienes tienes que venir a este muelle Está todo Hay tiendas, restaurantes De todo y aquí Felipe estará un muy buen rato en San Francisco Para los que no me conocen Yo escribo con la mano izquierda Y dicen que hay una tienda aquí en el muelle 39 Que es solamente para gente zurda Entonces vamos a buscarlo a ver si lo podemos encontrar Porque está lleno, lleno de gente Vean estas escaleras Son de piano No sé si alcanzan a escuchar Suenan Cuando va subiendo suenan En las escaleras No sé si se alcanza a escuchar Baje 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 Baje, no importa Ya encontramos la tienda A ver si es cierto A ver qué podemos encontrar A ver qué tan ¿Quién dice helpful? Para ayudar No No De ayudar ¿Qué tan Se me fue la palabra en español? ¿Qué tan helpful It can be the store? O qué tan Mira, no me puedo acordar No sé No sé Y tengo la maestra de español aquí Pero no es de inglés Ok, vamos a ver ¿Qué tanto me puedo ayudar? Vean Esta es la tienda The Left Hand Store A ver si no me regañan por grabar Vamos a ver qué tiene de diferencia Para empezar esto Es a la izquierda Y siempre es para la derecha Miren las tatas Que según Desde aquí Yo sé que todas las tiendas Puedes agarrar Pero tienen Ajá Pero tienen hoyito Porque yo sé Así Los cuadernos Para la mano izquierda ¿Qué es esto? Las tijeras Y yo vine emocionada Las tijeras El cuaderno tiene el resorte aquí Y normalmente Los cuadernos están así Y miren Si lo pongo así Las Las mariposas quedan al revés Eso sí Para todas las Que lo escribimos con la izquierda Oh shit Ups Ahí está Vamos a escribir así Y ya Qué emocionante Mira este I'm left-handed What's your superpower? Y todos Los cuadernos Tienen los resortes Del lado izquierdo Y esto es para cocinar También Qué más hay Qué más hay De zurdos Este es para La mano izquierda Aquí los del El hotel Mira este cuaderno Para que lo usemos Lo hicimos Normalmente un cuaderno Lo tiene así Si escribes así Te manchas Este cuaderno Tiene resorte aquí Para que podamos Tiene resorte aquí ¿Qué? ¿Qué? No 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 ¿Qué te muevas bien? ¿Cuándo estás fumando? Poderno para zurdos. A ver, yo quiero intentar. ¿Dejo de grabar? Cuando cortas las tijeras con el derecho es así, ¿no? Si quieres que ahora las puedes voltear, pero... Ella es una persona derecha. A ver, a ver... Me voy a echarlo. No, no, no. 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 No, no. No, no. Por fin una tienda hecha para nosotros. ¿Por qué tú tienes que escribir en la... ...la... 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 La diferencia de letra. Igual. La derecha con la izquierda, y yo con la izquierda. ...la derecha. ¿Se ven en la pechita que soy? ¡Cacho! Aquí tiendemos... Pues yo que soy zorda, sí, sí tiene cosas padres. Como... No se alcanzan a ver estos... ...quesos para zurdos. Las tazas tienen diseños que son para zurdos. Los medidores tienen plumas, cuadernos y de todo. Bueno, no de todo. Está un poco chica la tienda, pero... Para una zurda que es como yo, que toda la vida he vivido en un mundo de gente derecha. Está buena esta tienda, eh. Este es el final del muelle número 39 en San Francisco, donde se alcanza a ver la cárcel del Alcatraz y apreciar una muy bonita vista. También se puede disfrutar de shows de magia y un ambiente muy familiar. Vean qué inteligente los de San Francisco. Pusieron dos baños en la mitad, donde vienen todos los turistas. Estos baños tienen años aquí. ¿Ah? ¿Qué grabada? ¿Aquí se usa el baño? ¿Qué? A ver, sigue de acá. Se mira mejor. esta la tienda de San Francisco. Dice toadero. Son públicos. En este no pagas. Hay varios alrededor de la ciudad donde si pagas, pero este es... Entras, sales, se enjuaga el baño solo y luego puede entrar la segunda persona. Y siempre están limpios. Vamos a Starbuck! Decidimos entrar al museo de ilusiones en San Francisco Donde te puedes tomar fotos que salen en 3D Como las siguientes que van a aparecer aquí Decidimos entrar a comer una deliciosa pizza para continuar turisteando Después de comer, ya comimos Ahora estamos buscando el cable car para ir a Chinatown Ya se puso un poquito más su ladito Está corriendo viento Pero todavía está soportable A ver si me pueden escuchar por el viento y el micrófono Estamos perdidas buscando el cable car Estamos perdidas Llegamos al cable car Por fin, después de estar perdidas Ahora vamos a comprar Miren aquí también hay un baño de los que ya les había enseñado Ya tenemos nuestros boletos Pero al parecer todo el mundo tuvo la misma idea De usar el cable car Y todavía les sigue la línea Pero ya estamos aquí Por fin Y ya nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! vamos en el cable car ok, who's first in line? how many? inside, that's it I'm taking only four that's it they think that if you wait there, you pick up every dollar how do you sound? it's cold it's cold it's cold it's cold we finally arrived at Chinatown but it's cold it's a very tourist place here from San Francisco and we're going to cross the street yeah we are in Chinatown the center the Chinese city I don't know English we're going to cross the street okay, that's the main street here come to the street this is the main street this is the main street we're going to stop here to see this is the main street this is the main street that's called Grand Miren como se ha decorado En el barrio chino se puede encontrar Diferente joyería, relojes Entre otras cosas A un precio más accesible Obviamente son traídos de China Y así concluimos el día En San Francisco Bye Si vienen a San Francisco Les recomiendo usar tren, uber, cable car Porque los estacionamientos Están super caros Mínimo vas a pagar 40 dólares Entonces te recomiendo venir Estacionarte muy lejos O dejar tu carro en el hotel Si te quedas en un hotel Y agarrar uber y tren y todo Y también traerse su chamarra O su saco, su suéter O lo que tengan porque hace frío Especialmente si son de hermosillo Como nosotras Donde hace mucho calor Ahorita en San Francisco Está Es un clima bueno Pero con mucho frío No es una noche Sí Bueno, ahora sí vamos a agarrar el tren Nos vemos en el próximo video Bye 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 Chau 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 ¡Suscríbete!